Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver el ejercicio número 13 de la segunda clase de mi curso de álgebra lineal. Si no han visto los demás ejercicios, los enlaces están en la descripción de este video. También ahí pueden ver el enlace al curso completo. El ejercicio consiste en determinar los valores de A y B para que este sistema sea compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible. Vean que se trata de un sistema de tres ecuaciones con tres variables y hay dos parámetros que son A y B. Bueno, pues ese es el ejercicio. Antes de empezar a resolverlo, quiero invitarlos a que se unan a mi grupo de Telegram. El enlace se los voy a dejar en el primer comentario de este video y también a que me sigan a través de mis redes sociales. Bueno, para resolver este problema vamos a aplicar el método de Gauss-Jordan que ya hemos estado viendo bastante en los ejercicios anteriores. Vamos a escribir la matriz aumentada del sistema, que es esta de aquí. Y para aplicar el método de Gauss-Jordan, primero debemos generar un 1 en el primer renglón primer columna, aquí. Para generar ese 1 podríamos multiplicar el primer renglón por un medio, pero se nos generarían aquí algunas fracciones. Pero hay una manera más fácil que simplemente es intercambiar el primer renglón con el tercero, porque vean que aquí ya hay un 1 que nos hace falta aquí. Entonces vamos a intercambiar el renglón 1 con el 3. Entonces el renglón 1 pasa a ser ahora el 3 y el 3 pasa al 1. Entonces ya tenemos un 1 aquí. Así que lo siguiente sería generar ceros por acá abajo. Pero antes de hacer eso, yo lo que voy a hacer aquí es un paso adicional. Voy a hacer otro intercambio de renglones. El renglón 2 con el renglón 3 los voy a intercambiar. Hago eso para que este parámetro A, que estaba en el segundo renglón, pase al último renglón. Eso nos va a ahorrar algunos cálculos al final. Porque observen que si lo dejo así, tenemos un parámetro aquí en la matriz de coeficientes. Eso nos va a complicar un poquito las cosas porque nos van a ir saliendo más parámetros por acá y vamos a tener que hacer algunos cálculos adicionales. Sería válido hacerlo, pero para ahorrarnos esos pasos, mejor vamos a dejar este parámetro hasta el final. Bueno, entonces ahora sí vamos a generar ceros abajo de este 1. Para eso observen que si multiplicamos el primer renglón por menos 2 y se lo sumamos al segundo, entonces vamos a tener menos 2 más 2 aquí y eso nos va a dar un 0. Entonces al renglón 1 lo multiplicamos por menos 2 y se lo vamos a sumar al renglón 2. Entonces todo el renglón 1 multiplicado por menos 2 nos queda 1 por menos 2 menos 2, 7 por menos 2 da menos 14, menos 6 por menos 2 da 12 y b por menos 2 queda menos 2b. Todo esto se lo vamos a sumar al segundo renglón. Entonces 2 menos 2 nos da 0, 3 menos 14 da menos 11, 1 más 2 se da 13 y 5 menos 2b se deja indicado. También queremos generar un 0 aquí, que ya escribí acá, pero para generarlo hay que multiplicar el primer renglón por menos 3 y así 3 menos 3 nos va a dar 0. Entonces al primer renglón lo multiplicamos por menos 3 y se lo sumamos al renglón 3. Entonces al multiplicar aquí por menos 3 nos dan estas cantidades y entonces sumamos 3 menos 3 nos da 0, menos 1 menos 21 nos da menos 22, a más 18 se deja indicado y 2 menos 3b también se deja indicado. Y ahora para continuar con el proceso de Gauss-Jordan tendríamos que generar un 1 aquí en el segundo renglón segunda columna. Para generar el 1 tendríamos que dividir entre 11 cada término, o sea multiplicar por un onceavo, 1 sobre 11 y eso nos va a generar aquí algunas fracciones. Bueno, pero en este caso nos podemos ahorrar ese paso porque observen que el segundo renglón aquí queremos generar un 0 y vean que esto de aquí es el doble de este de acá. O sea directamente si yo multiplico el segundo renglón por menos 2, aquí nos va a quedar un 22 positivo que se va a anular con este de acá y se va a generar el 0 que queremos. Entonces de esa manera nos podemos ahorrar un poquito las fracciones. Así que voy a multiplicar el segundo renglón por menos 2 y se lo voy a sumar al renglón 3. Entonces al multiplicar este por menos 2 nos va a quedar 22, nos va a quedar menos 26 y aquí nos queda menos 10 más 4b. Todo esto se lo voy a sumar al tercer renglón y entonces aquí nos va a quedar el 0 que queríamos. Luego aquí a más 18 menos 26 nos queda a menos 8 y aquí haciendo también estas operaciones 2 menos 10 nos da menos 8 y menos 3b más 4b nos queda 1b. Ahí está. Y entonces así nos ahorramos tener que usar aquí fracciones. A veces conviene hacer eso sobre todo en sistemas que tienen así parámetros porque al final lo que nos interesa realmente es llegar hasta este último renglón y aquí es donde vamos a analizar los diferentes casos para los parámetros a y b. Bueno, entonces vean que en este último renglón es una ecuación en la cual puede ocurrir uno de tres casos. Puede ser que nos quede la ecuación 0 igual a 0. Puede ser que nos quede una ecuación 0 igual a algo distinto de 0. Por ejemplo, 0 igual a 1, 0 igual a 2, en cuyo caso no había soluciones. O puede ser que aquí nos quede algo distinto de 0, en cuyo caso simplemente despejamos z pasando esto dividiendo. Entonces son los tres casos que hay que analizar. Bueno, primero veamos cuando a menos 8 vale 0. Bueno, pues a menos 8 es igual a 0 si a vale 8. Simplemente pasa que aquí nos quede algo distinto de 0. Vean que aquí también para que esto sea 0, b tendría que valer 8. Entonces si a vale 8 y b es distinto de 8, aquí nos queda 0, pero acá nos queda algo distinto de 0. O sea, nos queda 0 igual a 3, por ejemplo, o 0 igual a 7. Bueno, pues entonces en ese caso no hay soluciones. Se trata de un sistema incompatible porque nos queda una contradicción allí. Bueno, nos faltaría analizar otros dos casos. ¿Qué pasa si aquí nos genera un 0 y acá también se nos genera un 0? O sea, si a vale 8 y b vale 8. Y el tercer caso que tendremos que analizar será que ocurre si aquí no se genera un 0, sino que nos queda algo distinto de 0. Bueno, pues en ese caso simplemente despejamos z. Bueno, entonces vamos a analizar estos casos. Primero este de aquí. Si a vale 8 y b también vale 8, vean que entonces aquí nos va a quedar 0 y 0, simplemente sustituyendo ahí los valores. Y aquí también en la b hay que sustituir su valor que es 8. Entonces nos queda esta matriz de aquí. Bueno, pues vamos a resolver este sistema. Escribiendo la segunda ecuación nos queda menos 11y más 13z igual a menos 11. Es una ecuación con dos variables. Podemos de aquí despejar, por ejemplo, la y. Entonces el 13z pasa restando, el menos 11 pasa dividiendo y luego aquí simplificando un poco, 11 entre 11 nos da 1 y menos 3 entre menos 11 nos queda 13 sobre 11, positivo. Entonces ya tenemos cuánto vale y. Ahora vamos a escribir la primera ecuación que es x más 7y menos 6z igual a 8. Despejamos de aquí la x, el 7y pasa restando, el 6z pasa sumando y aquí podemos sustituir el valor de y que acabamos de obtener, que es este de aquí. Entonces en lugar de y ponemos entre paréntesis su valor que es 1 más 13 sobre 11 de z y vamos haciendo las operaciones. Son simples operaciones algebraicas. Reducimos términos y llegamos a esto de aquí para la x. Entonces vean que tenemos x y y en términos de z. O sea, z es una variable libre a la cual le podemos asignar un valor cualquiera. Entonces x vale esto, y vale esto y z vamos a hacer que sea igual a t, donde t es un número real cualquiera. Entonces al sustituir aquí y aquí tenemos que x es esta expresión y y es esta expresión. Y ahí tenemos la solución. O sea, en este caso las soluciones son de esta forma. Ponemos aquí la x, aquí la y, aquí la z y t puede ser cualquier número real. O sea que tenemos un conjunto infinito de soluciones en el caso en el que a vale 8 y b vale 8. O sea, un sistema compatible indeterminado en este caso. Entonces nos falta analizar el tercer caso. ¿Qué ocurre si a es distinto de 8? Bueno, pues otra vez vamos a ir escribiendo las ecuaciones. Primero la última ecuación que es la más fácil. Tenemos nada más z y el número. Entonces ponemos a menos 8 por z igual a b menos 8 y despejamos z. El a menos 8 puede pasar dividiendo porque estamos seguros que es distinto de 0, ya que a es distinto de 8. Entonces pasa dividiendo y nos queda entonces que z es igual a b menos 8 entre a menos 8 y ahí tenemos ya el valor de z. Ahora en la segunda ecuación tenemos menos 11y más 13z igual a 5 menos 2b. Bueno, pues de aquí vamos a despejar y. Entonces el 3z pasa restando. Podemos de una vez aquí sustituir su valor que es b menos 8 entre a menos 8 y aquí tendremos que hacer varias operaciones algebraicas. Primero aquí multiplicamos por el menos 13, luego le sumamos el 5 menos 2b, hacemos la suma de fracciones algebraicas y llegamos a esto de acá. Y luego haciendo estas multiplicaciones y reduciendo términos llegamos hasta esta parte. Ahora este menos 11 que estaba multiplicando a y pasa dividiendo y ahí tenemos la expresión para y. Si multiplicamos arriba y abajo por un menos 1, entonces aquí nos va a quedar positivo ya el denominador y aquí todos estos términos cambian de signo y nos quedan estos de acá. Ya tenemos entonces el valor de y. Y finalmente para obtener el valor de x escribimos la primera ecuación que es x más 7y menos 6z igual a b. Bueno, aquí podemos despejar la x y luego podemos sustituir aquí las expresiones para z y para y. Y entonces otra vez haciendo un montón de operaciones algebraicas vamos a llegar a que x es esta expresión de acá. Ya los invito a que ustedes vayan verificando una por una esas operaciones algebraicas. Bueno, entonces ya tenemos x, y, z en este caso. O sea, en este caso tenemos una solución única. Claro que depende del valor de a y de b, pero es una solución única. Es esta de aquí específicamente. Así que en este caso tenemos un sistema compatible determinado. Entonces, resumiendo todo lo que acabamos de hacer, si a es igual a 8 pero b es distinto de 8, tenemos un sistema incompatible. Si a es igual a 8 y b es igual a 8, tenemos un sistema compatible indeterminado que tiene este conjunto de soluciones. Y si a es distinto de 8, entonces en ese caso tenemos esta solución única. O sea, un sistema compatible determinado. Yo aquí calculé las soluciones. Estrictamente hablando, el problema no nos pedía calcular las soluciones. Solamente nos pedía determinar los valores a y b para que se cumplieran estas condiciones. Entonces, sería válido dar como respuesta esto de aquí simplemente. Si a es igual a 8, b distinto de 8 es sistema incompatible. Si a es igual a 8, b igual a 8 es sistema compatible indeterminado sin necesidad de dar la solución explícitamente. Y si a es distinto de 8, entonces es un sistema compatible determinado sin tampoco necesidad de dar la solución explícitamente. Pero bueno, aquí yo les mostré cómo se puede dar también esa solución. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.